Una de las claves del éxito en los negocios es la diferenciación. Vamos a ver dos tipos, diferenciación por enfoque que tiene que ver a tu nicho de mercado y diferenciación por especialización en base a tu sector. Y vamos a aterrizar estos conceptos en un ejemplo. Pensemos en una empresa textil que quiere diferenciarse por enfoque, pues bueno, de todo el nicho de mercado, escoge solo productos para la línea de mujer. Ahora, si esta misma empresa quiere diferenciarse por especialización, solo trabajaría tejido de punto. Entonces, ¿cuál es la clave para el éxito en las empresas?